A nuestros hermanos migrantes, nacionales y extranjeros, en representación de mis compañeros diputados, integrantes de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante de esta sexagésima legislatura, en ejercicio de las facultades que nos confieren las diferentes ordenamientos legales, presentamos el pronunciamiento con motivo del Guía Internacional del Migrante. Hoy, 18 de diciembre, se conmemora el Guía Internacional del Migrante dentro de un contexto caracterizado por grandes retos reflejados a nivel internacional, nacional y local, retos que tenemos la obligación de asumir y buscar, en la medida de nuestra competencia, soluciones que protegen los derechos humanos de los migrantes y de sus familias, así como los derechos de quienes los acogen para brindarles apoyo. La migración engloba una gran diversidad de movimientos y situaciones que afectan a personas de cualquier condición y origen social. Su significado se centra principalmente en la voluntad que tienen todos aquellos para superar las adversidades y alcanzar una mejor vida. Hoy, Día de la Migración, es un tema prioritario en el que deben intervenir y coordinarse todos los órdenes de gobierno en concordancia con los organismos internacionales. Cada vez que se ha recrudecido en los últimos años por acontecimientos diversos que tienen que ver con muy variadas causas, como personas que se encuentran huyendo de su país de origen, por situaciones de violencia social, guerra o por temores fundados, ya que su vida se encuentra en peligro y no se les puede garantizar protección necesaria en su país de origen. Situaciones de degradación y cambio ambiental y una acusada falta de oportunidades y seguridad humana. México es referente a nivel mundial, puesto que el primer flujo migratorio, debido a su frontera con Estados Unidos y América, además de contar con una multiplicidad de factores y perspectivas de movilidad humana, dado que el principal receptor de migrantes es, esto es, desde aquellos que se mudan a otra ciudad, como aquellos que emigran a otro país, migrantes en tránsito, de retorno, incluso los que emigran de forma local. De alguna u otra forma, todos somos migrantes en algún momento de nuestra vida y puedo asegurar que tenemos al menos o conocemos a una persona nombrada bajo esta calidad. Desde el ámbito local, la última encuesta internacional señala que el Estado de México destaca a nivel nacional por su intensa dinámica demográfica, dado que en la entidad habitan 16.187.608 personas en sus 125 municipios, posesionando en la entidad como la más poblada del país. Este crecimiento se debe en gran medida al fenómeno migratorio, puesto que el 3.66% de la población estatal son migrantes de otro Estado o de otro país. Es decir, es mayor el porcentaje de personas que ingresan que las que emigran, posicionándolo como la entidad con mayor saldo neto migratorio positivo del país. Esto es el que obtiene más población. Bajo este tenor, debemos reconocer también los efectos positivos que traen consigo esos constantes movimientos migratorios en el desarrollo y crecimiento del Estado. Tal es el caso de las remesas en dinero y en especie, las cuales contribuyen al factor favorable que vincula a las comunidades de origen con los inmigrantes y que contribuye al desarrollo de dichas regiones. El Estado de México ocupa el cuarto lugar a nivel nacional como uno de los estados que reciben las mayores remesas provenientes de los Estados Unidos de América, con el 5.7% sobre el total a nivel nacional. Esto contribuye en gran medida a la consolidación de México con una de las cuatro economías receptoras de estos flujos en el mundo, tomando en consideración que la adecuada canalización de las remesas en términos de inversión social y productiva representan un detonador para el desarrollo desde la subsistencia familiar hasta el desarrollo participativo, económico y político estatal, beneficiando así a las comunidades de origen. Por otra parte, debido a la agudeza de las condiciones de desempleo, pobreza de los países latinoamericanos, el evento migratorio procedente de Centroamérica aumentó significativamente, tal es el caso de las recientes caravanas migrantes que el día de hoy continúan atravesando nuestro país. Es importante señalar que de manera conjunta en el Instituto Nacional de Migración, así como las autoridades competentes, continuamos generando esfuerzos y acciones que asegúnen la salvaguarda y protección de los derechos de todas aquellas personas que cruzan por nuestra entidad. Se debe tener presente que las personas bajo este contexto afrontan diversas problemáticas frente a las autoridades, situación que los obliga a buscar nuevas rutas, nuevas posiciones de trabajo que las hace vulnerables a la violación de sus derechos humanos y proclives a que se cometan una gran cantidad de delitos en su contra. Es por ello que debemos unir y coordinar esfuerzos de forma corresponsable con las diferentes fuerzas políticas del país, como con el Congreso de la Unión, así como las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal e instituciones y organismos orientados a la atención y protección de los derechos humanos, como es el caso de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, cuyos trabajos influyan en los programas, acciones y políticas públicas en la entidad que se están emprendiendo en materia de atención y protección al migrante, sus familias y patrimonio. Pronunciamiento. En el marco del Día Internacional del Migrante, la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante nos pronunciamos por la salvaguarda y respeto de los derechos humanos de todas aquellas personas migrantes a nivel mundial, pero principalmente a nuestros hermanos mexiquenses concentrando nuestro trabajo en una agenda legislativa cuyos temas prioritarios atienden a la exigencia actual por la que hoy en día atraviesa la comunidad migrante desde el desarrollo de un marco normativo acorde al contexto migratorio hasta el fortalecimiento de la coordinación y cooperación entre municipios y estados que presentan que presentan el mayor índice de migración. Así también estaremos pendientes de los sectores más vulnerables, siendo uno de ellos el de las mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes, ya que necesitan de mecanismos y servicios especiales de protección en sus derechos. Recomendamos, reconocemos el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil quienes orientan sus acciones y esfuerzos a la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes, pues su labor si bien no cuenta con el soporte de las instituciones y dependencias gubernamentales encargadas de la atención en la materia de los días brindan atención, cobijo, alimentación y orientación a nuestros hermanos migrantes. Nosotros, como legisladores, debemos unir esfuerzos en la transformación de nuestro marco jurídico con el objeto de atender las necesidades y exigencias sociales que actualmente nos aquejan respecto a la migración. Por ello, la importancia de realizar las reformas y adiciones a la normatividad aplicable en materia a través de propuestas concretas con la finalidad de responder a los desafíos que plantea la migración y llevar a cabo una labor de planeación eficaz y sostenible. Bajo ese tenor estamos seguros del compromiso de la legislatura y en especial de quienes integramos la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante para legislar en la procuración y salvaguardar de los derechos humanos de los migrantes, garantizando así también se encuentran en la procuración de los derechos